Hola, yo soy el maestro tallerista Roberto Teniente Rodríguez de la Coordinación de Casas de Cultura y junto al Gobierno de Nuevo Laredo, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, así como la Dirección de Arte y Cultura, el día de hoy presentamos la clase del taller de Estación Palabra, el día que los crayones renunciaron. Este segmento está ligado al cuentacuento que realizó nuestro compañero Alberto Dávila, el día que los crayones renunciaron. El día de hoy vamos a realizar una actividad, haremos unos separadores de libros, como crayolas, como el que tengo aquí. Espero les guste esta actividad, vamos a ver cómo se desarrolla, acompáñenme. Para esta actividad vamos a necesitar los siguientes materiales. Marcadores Tijeras Un lápiz Lo más importante, crayolas Y una regla Cartón Lo primero que vamos a hacer es, van a agarrar su cartoncillo o su papel y van a agarrar su regla. El grosor que vamos a cortar nuestros separadores va a ser el grosor de la regla que tenemos aquí y ahorita checamos cuántos centímetros son. Vamos a hacer esto y vamos a hacer varios. Ponen lápiz, marca. Ahí está. Ahí está. Haz de cuenta que vamos a hacer una caja de crayolas, entonces cada separador va a tener un color diferente. Ok, aquí tenemos, ahora vamos a cortarlos. Tengan mucho cuidado y vamos a ir cortando cada uno de estas crayolas. Ustedes usen las tijeras que tengan, pero de la escuela. Estas tijeras son de chicos grandes. Y vamos a tener esto, así. Una vez que lo hayamos cortado, vamos a hacer la punta que tiene nuestro crayola, como la que tenemos aquí. Agarran su lápiz. Marcan. Marcan. Ponen. Y ponen. Aquí está. Justo como lo tenemos aquí dibujado. ¿Ven? Ahora, con sus tijeras van a cortar esto de aquí, estas pestañitas. Y va a quedar así. Y ya que tenemos aquí un crayola. Ahora, ustedes pueden elegir cualquier color que gusten. Yo voy a elegir el color rojo. Y lo van a ir pintando suavemente. No presionen tanto porque no queremos que esos crayolas se rompan. Así. Y le van a ir dando capas suaves sobre encima del crayola. Cuando van a pintar, cuando dibujan con crayolas, lo hacen suave. No presionen. Quieren que quede uniforme ese color. Una vez que hayamos hecho esto, así va a quedar su crayola. Ahora, vamos a ponerle los últimos toques. Vamos a agarrar un marcador negro. Y vamos a ponerle sus tiras negras aquí. Ahí está. Y tiras negras acá abajo. Y vamos a ponerle sus tiras negras. Y vamos a ponerle sus tiras negras. Y vamos a colocar su nombre aquí. Y luego, no se confundan. Entonces, pueden poner separadores de diferentes colores dentro del mismo libro como aquí. Entonces, pueden hacer esto. Tal vez tú te quedases en la página 11 Y tal vez Mariana se quedó en la página 135 Y miren cómo se van a ver Y su libro mágicamente se convierte en una caja de colores Espero les haya gustado esta actividad Yo quiero que me acompañen y hagan su propia caja de colores De separadores Y nos manden fotos de cómo ustedes la realizaron Y de qué colores y qué nombres pusieron en su propia caja de colores Gracias por estar con nosotros Los espero la próxima semana para otra actividad de Estación Palabra Chicos, acuérdense de lavarse bien las manos Una vez que hayamos terminado Miren, tengo marcadores Entonces cuídense mucho y quédense en casa Gracias